En Serfesa ofrecemos servicios integrales para la construcción. Con más de 20 años de experiencia, hemos sabido adaptarnos y evolucionar con el mercado. Realizamos reformas integrales de viviendas unifamiliares, pisos y locales comerciales. Mantenimiento de comunidades. Rehabilitación, restauración de fachadas, cubiertas, tejados. Prestamos servicios integrales de ingeniería en gasolineras y naves industriales. Trabajamos con proyectos a su medida en la construcción de urbanizaciones y viviendas unifamiliares y plurifamiliares. Estamos en Pontevedra. No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del e-mail o por teléfono. Estaremos encantados de atenderles.